Mientras Venezuela se sigue desangrando, luego de ya 72 horas de realizadas las elecciones y sin que haya resultados en una muestra de que las elecciones distan de haber sido democráticas como confirmó hoy en un informe lapidario y muy bien fundamentado el centro cárter norteamericano lo que perdemos de vista de a ratos es lo determinante que resulta el tema del petróleo en esa discusión y quiero poner el eje en el petróleo justamente y en la energía, en este caso también el gas por la discusión que cruza hoy a la política argentina que es la discusión por la planta de liquefacción que finalmente YPF decidió hacer en Punta Colorada, en Río Negro y no en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires como se preveía en un principio. Bueno, lo que dijo al principio el gobierno que esta obra no se hace en la provincia de Buenos Aires porque Axel Kicillof no adhirió al RIGI al régimen de incentivo a las grandes inversiones, es mentira, lisa y llanamente, no es así. Hoy Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, confirmó que se lo ratificó el titular de YPF Horacio Marín. Horacio Marín es un funcionario que puso Miley, que viene de manejar la petrolera de Paolo Roca, Tecpetrol y que, bueno, dista de ser kirchnerista o kicillofista y la verdad que con el conocimiento técnico que se le adjudica en el sector, bueno, le dijo eso y aceptó que Kicillof lo diga públicamente. Esto lo confirman todos los actores de la industria con los cuales yo pude hablar, lo cual no quiere decir que Kicillof sea un genio ni que haya tenido una buena política energética cuando fue ministro de Economía, que de hecho al final terminó teniéndola después de mucho disputar con un Julio De Vido que durante el principio de su gestión y el grueso de su gestión impuso las reglas. Ahora, lo interesante de ver es cómo nos entretienen discutiendo boludeces, como en este caso la peleita más partidista entre Miley y Kicillof, los prejuicios del presidente que le dice comunista al gobernador, la disputa por el liderazgo opositor que está librando también el propio Axel Kicillof dentro del peronismo y no nos metemos en el meollo de la cuestión, que es qué hace la Argentina, qué producimos nosotros, qué le ofrecemos al mundo y de qué manera lo producimos. Porque lo que se está viviendo en Argentina es una transformación muy importante, una transformación de la fisionomía del capital. Nosotros no nos detenemos a pensarlo pero los últimos 25 años estuvimos muy tranquilos viviendo de la soja. ¿Por qué digo los últimos 25 años? Porque en los 90 hubo una transformación, justamente una transformación del capital, mucha tecnología en el agro, los eventos transgénicos que también transformaron la productividad en los campos argentinos y eso no se vio en los 90 porque los precios de la soja eran todavía bajos. Cuando China se incorpora al mercado mundial en el 2000 y empieza a demandarse la soja mundialmente, se disparan los precios y eso sostiene en parte la política de redistribución del kirchnerismo. Claro, en el campo dicen la soja es peronista. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo su pico en 2003-2004, después su pico en 2008 en la pelea de la resolución 125, después su otro pico en 2010-2011 cuando Cristina reelige con el 54%. Claro, los dólares que entraban eran tantos que se podía duplicar el sueldo en dólares en un año y no pasaba nada. La inflación se quedaba ahí. Bueno, ahora se está dando una discusión crucial respecto de qué hace la Argentina. Lo que representa esta planta de liquefacción que quieren hacer los malayos junto con YPF, los malayos de Petronas junto con YPF, es un salto de las exportaciones de Argentina, que dicen puede estar exportando para dentro de 10 años 30.000 millones de dólares en gas de vaca muerta, que ya sabemos que está ahí, que ya sabemos que está ahí gracias a que se expropió en su momento YPF, porque los españoles de Repsol venían durmiendo sobre esas reservas durante muchos años. Y sabemos que lo podemos sacar también porque se construyó el gasoducto, el gasoducto que se pagó con el aporte de las grandes fortunas durante la pandemia. Un gasoducto que si lo hubieran dejado librado al mercado no se habría hecho, como pasó con Macri, que lo había dejado librado al mercado y no se hizo, ya sabiendo que estaba el gas. Ahora, detrás de esa discusión, lo que se está planteando es qué pasa con todos los demás, con todos nosotros. Porque en definitiva está en juego, si entran esos 30.000 millones de dólares adicionales por año de exportación de gas, está en juego si vas a poder comprar o no dólares libremente, o sea, si va a haber cepo o no, cuánto vas a pagar de impuestos, cuánto vas a ganar de sueldo, cómo se va a repartir la torta. Lo que nos presentan como una discusión medio de egos, una batalla de qué lado de la frontera provincial se pone la planta, es en realidad algo muchísimo más importante. Claro, yo lo miro al tuit del presidente y en la cuenta de Twitter de Milay, lo que hay, por ejemplo, es un retuit de alguien que pone un meme de Kicillof tropezándose con un palo en su propia rueda de bicicleta cuando rechaza el rigui. O sea, una niñería. Y después escucho al propio gobernador esta mañana y, bueno, dice que lo que le dijo Marín es así, que no tuvo que ver con el rigui, funcionario de Milay, insisto, pero dice también que acá hay una discusión por el futuro de la Argentina. Y lo plantea respecto de Milay en estos términos, escuchá. La única verdad de esto es que el fundamentalismo ideológico de Milay le está causando al país enormes problemas, tanto en el plano nacional como internacional. Nos ha hecho pelear con nuestros más importantes socios comerciales, China, Brasil, España, México, Bolivia, Colombia, Francia. Claro, es cierto todo esto que dice, que Milay, por sus prejuicios ideológicos, nos hizo pelear con toda esa gente. Es cierto que quizás por su prejuicio ideológico esta planta se termina haciendo en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, donde ya hay un puerto, donde ya la gente está acostumbrada a que haya buques graneleros y demás. Ahora, lo que nadie discute es por qué esta planta tiene que estar ahí o por qué tiene que estar del otro lado. Los argumentos reales. Por ejemplo, Punta Colorado, el lugar donde se decidió YPF ahora que va a hacer esta inversión, necesita construir rutas. Lo hablábamos con la intendenta de Sierra Grande la vez pasada. Entonces la planta va a tardar dos años más en hacerse en Río Negro que lo que tardaría en la provincia de Buenos Aires. Eso por toda la infraestructura que no hay, que no llega hoy hasta ese lugar, que es un páramo. En cambio, Bahía Blanca es una ciudad donde hay un montón de infraestructura. Claro, Bahía Blanca está gobernada por un intendente de la Cámpora y la provincia de Buenos Aires está gobernada por un gobernador peronista. Ahí está lo que, a mi juicio, correctamente señala Kicillof de los prejuicios del presidente. Ahora, en Punta Colorado hay otro problema, que es que es el Golfo S, el Golfo San Matías, el mismo golfo que termina en la península Valdés. Entonces, los barcos que salgan de ahí, que van a surcar el mar argentino, muy copiosamente, si salen todos esos barcos de gas que esperamos que salgan, van a pasar por al lado de las ballenas. Las ballenas que van a reproducirse ahí a la península Valdés. Entonces, la discusión debería ser qué empleos va a generar el gas en Río Negro, qué empleos va a generar la construcción de la planta en Río Negro, y cuántos se van a perder en caso de que se dañe el santuario turístico que hoy moviliza a un montón de gente, un montón de guita, en Península Valdés. Al margen del daño planetario, del daño ecológico, qué se haría también en caso de que las ballenas no puedan ir más a parir ahí, que la verdad sería un garrón, porque eso lo hicieron toda la vida desde mucho antes de que estemos nosotros. Son debates que parecen medio solapados, igual que la discusión sobre el petróleo en Venezuela, porque Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, tiene el 25% de las reservas mundiales. De cada cuatro barriles de petróleo que hay en yacimientos en la tierra, que sabemos que hay, que estamos seguros que hay, uno está en Venezuela. De cada cuatro barriles de petróleo que hay en el mundo en reservas comprobadas, casi dos están en Medio Oriente. Si sumás Arabia Saudita, que es el segundo en el ranking de reservas, con Irán, que es otro del top 5, con todos los que están en la región ahí, sumás más del 40% de las reservas mundiales. Entonces, ¿dónde hay una guerra en Medio Oriente? ¿Dónde puede estallar una guerra en caso de que siga esto derivando en la inestabilidad que genera un gobierno que se quiere perpetuar en el poder de manera autoritaria, como parece estarlo haciendo Nicolás Maduro? En un giro muy radical respecto de lo que venía haciendo antes. Porque hay un montón de gente que le dice dictadura hace 20 años, pero lo que está haciendo ahora no lo venía haciendo hasta el viernes. Venía haciendo otras cosas, pero lo que está haciendo ahora no. Entonces, esa discusión y la discusión de nuestra fisionomía como país exportador es mucho más importante que la peleita entre dos políticos que, en este caso, bueno, uno conduce los destinos del país y otro el de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que nuestros medios, que nos atontaron tanto tiempo, nos tienen acostumbrados a eso, a mostrarnos solamente la peleita tonta. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué les es funcional a los intereses que se están enriqueciendo? Que se enriquecen siempre en la Argentina, pero que se están enriqueciendo ahora vertiginosamente. Este cambio en la fisionomía del capital es muy interesante de leer justamente porque venimos de una transferencia brutal de ingresos. Eso que no podés pagar vos de la factura de gas, de luz, el colegio de los chicos, o lo que sea que no llegás a pagar ahora por lo tirante que está todo, es la guita que están facturando y ganando de más las empresas oligopólicas que tienen capacidad de aumentar sus precios más que la inflación. Y esas empresas son las grandes beneficiarias de este modelo en el cual el campo que fue protagónico en estos 25 años deja de ser el protagonista. Fíjate que a Nicolás Pino, el presidente de La Rural, lo tienen plantado. Lo tienen ahí recontra, postergado, en el acto del otro día en La Rural, todo mimos porque los ruralistas mucho coinciden con la ideología de Milay, con la ultraderecha, con el antiperonismo. No, pero de negocio ni hablar, porque a Pino lo están cagando y a sus seguidores también, con el cepo, con las retenciones. Ahora encima que baja el precio de la soja también. Y fíjate que, a diferencia de Macri, que cuando asumió, puso al presidente de La Sociedad Rural como ministro de Agricultura y al CEO de Shell como ministro de Energía, Aranguren, ahora, ahora, Milay cuando asumió, puso a un montón de funcionarios que le mandó Techint y un par de funcionarios que le mandó Pampa también. O sea, este gobierno, además de lo que hizo en el RIGI a favor de las mineras. Entonces, este gobierno estructuralmente tiene a los grandes varones del petróleo y a las multinacionales mineras en el corazón de lo que representa y del cambio que quiere generar. Es gracioso ver cómo los petroleros privados argentinos hablan del petróleo como cualquier otra commodity. Como si ahí los mercados hubieran estado siempre. Como si no hubiera sido un artificio creado en los 90. El mercado de energía, de hidrocarburos. A partir de la privatización desastrosa de la que nadie puede hacerse el distraído porque la empujó el menemismo, la apoyó el kirchnerismo y la aprovecharon todos los que ahora son del pro o de la ultraderecha de Milay. Esa privatización de YPF es la que no aceptaron México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Uruguay. Cada uno con sus particularidades, con sus colores políticos. Ni siquiera Uruguay que no tiene petróleo, que lo importa y lo refina. Uruguay tiene su petrolera estatal. Entonces, ese vínculo entre petróleo y política o entre su sustituto que ahora va a ser el litio, el cobalto, vayas a ver, lo que tengan las baterías del futuro es lo más interesante de ver. Sobre todo cuando uno está en crisis. Sobre todo cuando el país se debate qué hacer en los próximos 30 años para que los pibes no se vayan. Para que laburen acá, que ese laburo esté bien pago y que nuestro territorio no sea una vez más saqueado a favor de intereses de afuera.